La noche del pasado viernes falleció en Phoenix, Arizona, el boxeador que rompió todos los moldes del deporte, pero también de la política y el activismo. Mohamed Ali falleció a los 74 años a causa de complicaciones respiratorias que ya habían agravado el mal de Parkinson que padecía desde hacía décadas. Fue tres veces campeón mundial de los pesos pesados y oro olímpico a los 18 años. Es también la imagen viva de su país, Estados Unidos, lleno de contradicciones. Y para hablarnos del que es considerado uno de los más grandes deportistas del siglo XX, nos acompañará hoy en el programa el cronista deportivo Edgar Tijerino. Gracias Edgar por estar con nosotros. Gracias Carlos. Ahora que Mohamed Ali ha fallecido, se han escrito muchos artículos, obituarios en su nombre y dicen que ha sido el más grande boxeador de la historia. ¿Qué hacía tan único a Mohamed Ali? Yo pienso que es el más grande atleta de todos los tiempos. Pues tendríamos en la discusión fuerte, pues uno lo coloca delante de Pelé y de Jordan. Tal vez por el asunto, digamos, de la trascendencia que él consiguió en otros aspectos, no solamente en el deporte. Eso es bien interesante porque si él se hubiera concentrado solo en el deporte, como Cristiano Ronaldo, como Messi, como Mayweather y que les tiene sin cuidado lo que ocurre en el mundo, pero este no, este era otro tipo de persona, a pesar de ser alguien que venía de un sitio bajo, de que se hizo realmente en medio de dificultades y que fue creciendo, abriéndose paso con un ego de la tría que nació con él, que yo el ego de él fue inmenso. El más grande se hacía llamar el mismo. Sí, pero en realidad lo era. Él me hizo ver de que la jactancia va de la mano con la excelencia. Yo soy fanático de los jactanciosos, si en realidad tienen soporte. Entonces, y a liderar de los que sí tenía soporte, su jactancia que lo hacía superarse cada vez más. Y yo pienso que lo hizo diferente todo, primero con su estilo, un peso pesado como él, pues nunca se había visto con tanta flexibilidad. Alguien que retara, es decir, tan abiertamente el asunto digamos de pronóstico, enfrentar al periodismo, inmiscuirse en otro tipo de situaciones, meterse de lleno y además no superficialmente, sino a fondo. Cuando él se entra ya como musulmán, cuando demuestra realmente su creencia, cuando llega él y interviene en el asunto de la defensa de los derechos de los negros, cuando se hace amigo de mal con X, ya eso trasciende mucho. Y cuando llega al punto de rebeldía, decir que él no va al servicio militar, que no tiene por qué ir, pues al asunto del Vietnam, que los Vietcong no le han hecho absolutamente nada. El Vietcong no me llama negro, dice. El Vietcong no me llama negro. Sí, además lo que él decía es, voy a ir a un sitio en que no me han hecho nada, no tengo por qué ser tan agresivo con ellos, por qué voy a estar ahí en ese tipo de situación. Lo interesante es que esa actitud, que él pudo no tomarla, le cuesta el título mundial y le cuesta tres años y medio de retiro. O sea, tres años y medio de retiro es una fortuna en ese momento para Mohamed Ali y es no solo la fortuna en dinero, sino en historia del boxeo, porque qué hubiera hecho ese Ali después de Liston verlo caminar tres años y medio y le tuvo sin cuidado. Sin embargo, regresó y consiguió la gloria con dos peleas en 1974 y 1975 contra George Foreman y contra Joe Frazier. Yo pienso que cuando él regresó en 1970, a él en septiembre del 70, es que lo habilitan para pelear y él de inmediato pelea con Jerry Cuarri y le gana, pero obviamente es alguien que tiene, él no estaba prácticamente entrenando, supongo que sí ejercicio, pero no el entrenamiento normal. Y después va en diciembre con Bonavena. Las dos victorias muestran a alguien que está comenzando, pero no para enfrentar a Frazier. Él se enfrenta a Frazier en marzo del 71 y esa es la verdadera pelea del siglo. Porque por mucho que me digan, no ha existido una pelea como esa. En 1971 no había internet. En 1971 todo el periodismo del mundo le dio la portada del periódico, no las secciones deportivas. En 1970 los enviados de toditos los periódicos de América Latina y de Estados Unidos. Es decir, eso es una pelea que realmente paralizó al mundo en una época en que no se tenían esta tecnología. Yo le imagino en estos tiempos una pelea de eso, era escandalosa. Y pierde. Y le dan, lo tumban. A él solo lo tumbaron cuatro veces, dos antes de ser campeón. Y después dos veces el Frazier. Y la última vez que lo tumbó Chuck Webner, un veterano de 35 años. O sea, él tenía una resistencia enorme. Una de sus anécdotas, tal vez la más histórica, es que para la segunda pelea con Sonny Liston, que fue en 1965, en esa pelea él contrató a alguien que se llama Escopeta Sheldon en los muelles de Nueva York, que abría puñetazos, puertas de camiones. Y él soportó castigo fuerte durante los entrenamientos. Y Norman Mailer, el escritor norteamericano, dijo que es la única vez que él ha sentido ganas de llorar en el entrenamiento de un boxeador. Y cuando se cae Liston en el primer round, es la foto famosa donde Ali reclama tanto sufrir o tanto padecer en el entrenamiento para que el tipo se caiga en el primer asalto. Ya que mencionas a Mailer, Ali fue uno de los personajes que deslumbró a la prensa estadounidense. Es decir, era un personaje atípico. Estamos hablando de negro, activista y musulmán. La mitad de Estados Unidos incluso lo llegó a odiar por el tema de su religión. A vos como periodista, ¿qué es lo que te deslumbra a él? Prácticamente es la suma de todas las facetas, porque nunca se había visto en un atleta. Yo digo, los grandes, ni Pelé, ni Jordan, por decir de los grandes, tuvieron esa incidencia en el aspecto social. O tuvieron asunto religioso, meterse incluso en las actitudes de gobierno. No, no, fueron indiferentes como lo son la mayoría de los atletas de hoy. Es decir, Cristiano Ronaldo le preguntaron sobre la FIFA y dijo que no tenía nada que ver con eso. Ese es el polo. Dicen que no, que él juega, pero que la FIFA haga lo que quiera. Entonces, esa indiferencia que caracterizaba a los atletas, Ali quiebra eso. Entonces, él se hace primero con su boxeo, porque él utiliza el boxeo como lo más llamativo que tuvo. Porque él tenemos a un peso pesado de más de 200 libras peleando como si fuera alguien liviano. El movimiento de piernas, la velocidad de manos, su flexibilidad, la prontitud de los reflejos, cómo capeaba golpe. Entonces, eso se convirtió. Porque nadie creía en él cuando comenzó. Era un tapudo. Y creían que Listón le iba a arrancar la cabeza. Listón era favorito aplastante. Es más, llegó poca gente. El convencio del centro de Miami y la segunda pelea tampoco atrajo mucha gente. Ali la gente quería que lo destruyeran porque era un patán, pues, hablando. Pero no. Entonces, cuando él se impone y después entra en mayores controversias de otros aspectos, él se convierte en una figura de relieve nunca visto en el deporte mundial. ¿Qué crees que deberían aprender los deportistas, principalmente los boxeadores jóvenes, también los boxeadores jóvenes nicaragüenses? Que vemos también aquí hay muchos fanfarrones que tienen éxito también, pero no tienen ningún tipo de compromiso. ¿Qué es el legado que les deja Ali? Debería ser ese que estás diciendo, Carlos. Que independientemente de que cualquiera sea figura en el aspecto, en el Hollywood, en farándula, en literatura, en el arte, en escultura, que tenga compromisos también sociales. O sea, porque nosotros hemos visto escritores, pintores, gente que han tenido sus compromisos con los movimientos sociales fuertes mundiales. Que no es solamente, pues, el aspecto de deporte en sí. Y en el aspecto de deporte, pues, Ali dejó una enseñanza en su estilo. No es el original, porque él mismo es hechura del estilo de Sugar Robinson. Robinson es considerado el mejor boxeador de todos los tiempos. Y ciertamente lo debe ser. El problema es que Ali es como el mejor por toda la incidencia que consiguió, y por un peso pesado. Pero probablemente no podríamos decir que Ali es mejor boxeador que Robinson. Pero Ali es una figura deportiva de más relieve que Robinson. Eso sí es seguro. Y también está el otro aspecto mucho más humano, ¿no? Que es la historia de un hombre que, de un boxeador, sobre todo, que luchó durante décadas contra una enfermedad sin cura. Sí, eso fue dramático. Yo lo vi en Atlanta y también en Sidney. En Atlanta el cariño de la gente fue total. Fue impresionante. Como cuando él con el pebetero, ya en Sidney fue más débil su presencia. Y su visita a Cuba, también en la visita a Cuba, cuando él se encuentra con Stevenson. Porque, bueno, los cubanos siempre manejan que Stevenson hubiera podido ganar a Lee. Bueno, claro, los cubanos son cubanos. Y uno entiende desde ese punto de vista. Yo no creo que Stevenson le hubiera ganado un minuto a Lee en ningún momento. Porque era demasiada la diferencia entre los dos. El otro podía ser más grande. Pero Stevenson no era Foreman. O sea, ni por sombra. Pero, claro, si sos cubano, deja Stevenson como Foreman. Esa pelea nunca se hizo. Y realmente ahora los dos no están aquí. Muchas gracias, Edgar, por estar con nosotros y compartir tu visión sobre el legado que deja Mohamed Ali en el deporte mundial. Sí, así es. Gracias, Carlos. Gracias.